Seguimos informando en vivo con todo lo que tiene que ver con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde reiteramos, se ha decretado un feriado nacional que únicamente dos provincias no han adherido, hablamos de la provincia de Jujuy y la provincia de Mendoza. A ver, reunión de gabinete en Casa de Gobierno, estamos expectantes cuando culmine este encuentro. Todo indica que podría llegar a hablar el presidente Alberto Fernández, reunión en la CGT, la convocatoria a Plaza de Mayo, la jueza en estos momentos en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por segunda vez en lo que va de esta jornada, la expectativa en la declaración de más testigos en lo que se refiere a lo sucedido anoche. Y analizamos con los invitados, analizamos el escenario político, qué es lo que pasó hasta ahora, por qué llegamos a este punto y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Y ya recibimos a Artemio López, cómo estás, buen día, y a Raúl Aragón. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, una primera reflexión. Digo, hemos analizado ya en reiteradas oportunidades los mensajes de odio. ¿Crees, Raúl, que se llega a este punto por la multiplicación de estos mensajes de odio, no solamente de dirigentes políticos, sino de muchos medios de comunicación? Sí, no sé si hay una correlación estricta, pero ciertamente está influido. Y quisiera agregar primero que nada mi absoluto apoyo a la Presidenta y el repudio absoluto a todo esto y a los mensajes de odio incluido. Creo que se evitó, gracias a Dios, un caos. No quiero decir la palabra, si la bala hubiera salido, para decirlo con delicadeza, si la bala hubiera salido, hoy tenemos un caos en el país, de final abierto además, donde además de las organizaciones se meterían los violentos de siempre a desvirtuar eso y ya sabemos lo que sucede. Gracias a Dios, bueno, por la vida de la Vicepresidenta también, pero gracias a Dios a la sociedad no sucedió esto. Pero esto es un ataque a la democracia y al peronismo, es clarísimo. ¿Querés pegar un tiro al principal referente del peronismo? Estás atentando contra el peronismo, pero también estás atentando contra la democracia. Es muy grave lo que sucedió y espero que la investigación sea exhaustiva. Espero que se llegue a fondo. Y esto, como decíamos, fuera de cámara con mi colega Artemio, tiene múltiples aristas, muchas aristas. Hay que investigar muy, muy seriamente. Hay una bicameral que va a investigar paralelamente con el juez, ¿no? Bien, Raúl, ya estamos con vos, ya estamos con Artemio López. Nos vamos rápidamente a la provincia de Mendoza. Allí Gisela Marsala. Gisela, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Aquí estamos, desde la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, aproximadamente a unos 80 kilómetros de la ciudad capital. Bueno, hoy mucha conmoción en la provincia. El gobierno encabezado por Rodolfo Suárez del radicalismo. Hasta anoche hubo mucha demora para confirmar qué pasaría con respecto a la adhesión del decreto nacional dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Finalmente, Mendoza decidió no adherir en un escueto comunicado en el que informaba que, frente a esta incertidumbre que generaba las palabras del presidente, la mejor forma de repudiar la violencia, entiende este gobierno, que es trabajar con normalidad. Sin embargo, hay que aclarar que se ha planteado que quienes no concurran a sus puestos de trabajo en la administración provincial no tendrán descuento de haberes. Y, asimismo, también el Poder Judicial de la provincia ha dispuesto el pago por jornada doble como feriado. Es importante aclarar que el artículo 46 de la Constitución Provincial establece que los feriados provinciales serán acatados en tanto lo que disponga el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional. Este parece no haber sido el caso. Gisela, te preguntábamos, prácticamente en todo el país, bueno, aquí en Plaza de Mayo se espera una gran convocatoria, pero prácticamente en todo el país se están generando concentraciones para repudiar lo sucedido con la vicepresidenta. ¿Qué va a pasar en Mendoza? ¿Qué sabés a esta hora? Así es. A las 12 del mediodía en la legislatura de la provincia ubicada en Piatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas se reunirá la manifestación en apoyo a la vicepresidenta y sobre todo en apoyo a la institucionalidad democrática de la República Argentina. Es una convocatoria que ha realizado principalmente el Partido Justicialista, el Frente de Todos, el que se han plegado numerosísimas organizaciones sociales, políticas y sindicales en nuestra provincia. El móvil de televisión pública va a estar allí presente también. Gisela, te agradecemos muchísimo el contacto y vamos a seguir escuchando y conociendo qué es lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Reiteramos que es una de las dos provincias, se suma Jujuy también, que no adhieren al feriado nacional. Gisela. Así es, también es importante aclarar que los empleados de comercio, por ejemplo, la bancaria, varios gremios en distintos sectores han planteado la adhesión a este feriado nacional y por supuesto el día de pago doble con indemnización a los trabajadores y trabajadoras que allí se presenten sin ningún tipo de descuento de haberes para quienes decidan adherir. Gisela Marsala, la provincia de Mendoza, volvemos con vos en minuto. Gisela, bueno, seguimos justamente rescatando opinión análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas, lamentable, intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Artemio López, bienvenido. A ver, tu primera consideración de lo que viste anoche y de cómo amenazaste hoy. No, bueno, lo de anoche fue conmocionante, obviamente. Esto es producto de que Argentina tiene un sistema político donde la oposición es muy violenta. Hablo de la oposición en su dimensión judicial, mediática y obviamente de la expresión política. Bueno, acá tenemos el caso de Mendoza y Jujuy que ni siquiera dieron al paro que decretó el presidente, con lo cual me releva de muchos comentarios. Esto está en la saga de lo que hicieron con los líderes populares históricamente en Argentina. Cristina, persiguieron al general Perón, lo proscribieron y lo intentaron matar, por supuesto. Bombardearon a la población civil en su momento. Y Cristina Kirchner tuvo el pecado de haber terminado su gobierno con una participación de los trabajadores del 51.8%. Hoy estamos en 43 después de Macri. Efectivamente, eso no se lo perdonan en esa dimensión porque cuestiona claramente el proyecto de acumulación de las élites. Y por otro lado, observan la potencia electoral de Cristina. Por lo tanto, saben muy bien que hoy es el liderazgo que más volumen electoral tiene. Por lo tanto, han optado lo que habitualmente hacen. Desplazarla de la escena a través de estos mecanismos. Ya Walsh decía que las élites en la Argentina tienen un temperamento asesino. Y esto están mostrándolo nuevamente de una manera explícita. No es un dato menor, ¿no? Esto de Cristina Fernández 2023, un mensaje que empezó a circular con mucha más fuerza en la medida en que se iban desarrollando las vigilias, ¿no? En la puerta del domicilio. ¿Crees que hay algo de esto que también está vinculado con que Cristina es una eventual candidata el año próximo? Sí, absolutamente. Bueno, acá está mi colega Aragón, que seguramente refrendará o no. Pero creo que Cristina es una de las alternativas electorales más potentes que tiene hoy la Argentina y en especial los sectores populares. Más allá de la persecución y los intentos de proscripción y de inhabilitación, está claro que la centralidad de Cristina en el sistema político argentino solo es atribuible a su volumen en términos políticos electorales. Si Cristina fuera lo que los medios opositores dicen que es, lo que la oposición dice que es, y lo que el Poder Judicial supone que es, nada de esto se justificaría. Cristina es la líder con más potencia electoral, además de potencia histórica, política, transformadora, la de mayor potencia electoral hoy en Argentina. ¿Raúl? Sí, coincido totalmente. A ver. Sí, indudablemente. La pongas en el escenario que la ponga esta primera. Con distintos valores, según a quién de nosotros escucha, cómo mida, la muestra, todo eso varía. Pero siempre esta primera. Eso no hay ninguna duda. Coincido totalmente con Artemio. Pero además hay que agregar que tiene la mayor estructura de militancia organizada de cualquier otra fuerza. El PRO no tiene una cámpora. La cámpora te puede gustar o no, discutamos, no importa. Pero que es una estructura importantísima de militancia, no hay ninguna duda. Nadie más tiene eso. Así que como dice Artemio, la potencia política y electoral de Cristina es hegemónica. Macri no se puede comparar ni parecido con eso, ni parecido. Está tercero en su propia interna, qué sé yo. Así que sí, coincido. Y coincido que es un target para los sectores de la economía concentrada que, como dijo Artemio, cuando se fue a Cristina, la distribución de la riqueza era 51, 49. Ahora el 43 es 57. En 4 años. Es decir, y se requirieron 12 años para llegar a eso. Para llegar a 51, Artemio corregí. Así es. Néstor tomó el país con una participación de los trabajadores del 28%. Cuando se fue a Cristina, 51.8%. Eso no se lo perdona. No, no se lo pueden perdonar nunca porque significa menos acumulación de riqueza. Lo que pasa es que, bueno, todo debería tener un límite. Y yo quisiera agregar algo. Creo que la sociedad en su conjunto, más allá si seamos de izquierda, de derecha, anti, pro, esto fue un balde de agua fría y creo que nos debemos un momento como sociedad de reflexión. Esto no puede volver a pasar porque hoy el país sería un caos, pero un caos de final abierto. Sí, igual, está bien lo que dice Raúl Artemio, ¿crees que hoy es otro país la Argentina después de lo sucedido anoche? Bueno, yo creo que... Hubiese sido otro país muy diferente si pasaba lo que pasaba, recién lo decía Raúl, pero ¿es otro país? ¿Sentís que es otro país? Sí, yo creo que efectivamente Argentina debiera tomar nota de lo que aconteció, pero no soy optimista con respecto a la oposición. Sí, sinceramente creo que ellos tienen un mandato de impedir que nuevamente el peronismo sea gobierno en Argentina y van a apelar a todos los medios. Este es uno. Más allá del sicario, lo que hay que ver es cuáles son las élites que están de alguna manera dándole espacio para que esto suceda. No olvidemos que tenemos un diputado de la oposición que pidió pena de muerte, un concejal que dijo que había que fusilar a Cristina, y la misma Cristina dijo que tenía amenazas de muerte sistemáticas. Yo no puedo decidir lo que está pasando de la historia, de la trayectoria de los líderes populares. Quisiera que la cosa empezara hoy, pero no empieza hoy. Esto efectivamente es una saga que viene siendo una maldición para los sectores populares desde por lo menos 1955 para no ir más atrás. ¿Hay una derecha yornada? Citabas el caso del bombardeo de Plaza de Mayo en el año 55, bueno, la dictadura militar. Digo, hay una derecha que aparece democrática, republicana, ¿no? Una palabra que se repite permanentemente, pero que al mismo tiempo lanza mensajes de odio. Hoy repasábamos lo que decía Miguel Ángel Pichetto, repasábamos también lo que dijo Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, uno de los partidos mayoritarios dentro de Juntos por el Cambio. Sí, sí hay una derecha que parecería que no tiene límites. Quisiera citarla a Amalia Granata, que dijo que fue una pantomima. ¿En serio? ¿En serio? Porque, ¿qué quiere decir que fue una pantomima? Que Cristina o alguien de su riñón contrató a este pibe para que haga eso. ¿En serio? Es decir, eso es más que una derecha. Yo creo que excede, en términos de categoría política no lo puedo calificar a eso. Creo que está más para la categoría de psicoanálisis, porque es una locura decir eso y además revela un nivel de odio y de impunidad discursiva que no corresponde en una república, en una democracia. Yo creo que eso es una cosa. Y la otra es que están calificando el decreto del presidente de decretar hoy feriado como una movida política para felicitar la movilización. Primero, la movilización se va a producir con feriado, sin feriado, por favor no seamos ingenuos. Y segundo, en realidad lo que hizo el presidente fue impedir que la gente que quiera ir a trabajar tenga un problema, porque va a haber problemas de transporte, antes, durante, después. Evitó una confusión, eso es lo que hizo y tiene razón, está bien. Jujuy y Mendoza creo que son los que no adhieren al paro, al feriado. Uno se pregunta, no adhieren, pero no dicen por qué no adhieren. Es decir, no, no adherimos. ¿Por qué? Y bueno. Sí, alguna formalidad esto de, bueno, que la vida siga con cierta normalidad cuando la verdad que es difícil, ¿no? Morales tiene, bueno, derecha democrática. No olvidemos que cuando ejercieron el poder, el Estado de Derecho fue una ficción. Persiguieron a líderes opositores, los encarcelaron, silenciaron referentes sociales con compromisos muy evidentes de buena parte del funcionariado que estaba a cargo de seguridad. Bueno, Burry tendría que dar explicaciones más contundentes de las que dio, en realidad no dio ninguna. Por lo tanto, no, no es una derecha moderna. Es una derecha tradicional, atávica, cuyo finalidad es la que siempre tuvo la derecha. Hacer retroceder en derechos, en participación, empobrecer a los sectores populares y avanzar sobre los liderazgos que condensan un proyecto histórico. Por lo tanto, de moderno no tiene nada. Macri es tan antiguo como la derecha, como en su momento fue la revolución fusiladora, tiene otros métodos. Pero cuando gobierna, efectivamente, el Estado de Derecho le es un obstáculo y la democracia cruje por donde quieran verlo. Este es un gobierno popular democrático y contra él avanzan. Y el señalamiento de Raúl es correcto. Fue precisa la declaración del feriado porque le da orden a lo que se iba a producir de manera absolutamente inevitable. Quisiera agregar algo. Esta derecha de la que estamos hablando es la misma que colgó bolsas de cadáveres en la reja de la Casa Rosada. Bolsas de cadáveres con nombres. Bueno, sí, la guillotina también en otra manifestación opositora. Bueno, tenemos un informe así, último momento. Fernando Frakelli, tiene que ver con la sesión de mañana en el Congreso. Te escuchamos, Fernando. Bueno, confirmamos. Mañana, 12 del mediodía, asamblea legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, asamblea legislativa en el Congreso Nacional, diputados y senadores van a repudiar todos los bloques políticos, todos los bloques parlamentarios, lo que ha sucedido, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. La convocatoria hizo el pedido especial Germán Martínez, presidente de la bancada del Frente de Todos, y hace minutos ratificó esa convocatoria. Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, comentarles, estamos aquí en la 9 de julio y Avenida de Mayo, continúan llegando los manifestantes, el movimiento Evita, veíamos también hace minutos nada más, barrios de pie, la movilización, la concentración que está pautada para las 12 del mediodía y posteriormente de aquí se va a marchar hacia Plaza de Mayo. El Metrobús está abierto por ahora, si los manifestantes están a los costados en lo que serían parte de las calles laterales, tanto de Lima como de Bernardo de Irigoyen, las columnas que van llegando desde la zona de Avenida Belgrano hacia la Avenida de Mayo. Mientras tanto, se van concentrando con total normalidad. Por ahora hay pocos cánticos, pero sí muchas banderas, mucho color aquí en Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo. Bien, Fernando, volvemos con 12 minutos. Bueno, lo decíamos, múltiples allanamientos, en total fueron dos allanamientos, dos domicilios muy diferentes. De la hora detenido, Fernando Andrés Abac Montiel, y el secuestro en este caso fue en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Verónica. Exactamente, porque esta persona se dedicaba a ser chofer de Remis, de una empresa, y en este sentido, bueno, se destaca que en este allanamiento se secuestraron dos cajas de bala marca Magtech, calibre 9 milímetros, que contenían en su interior 50 balas cada uno, y además una laptop, además una libreta de enrolamiento a nombre de Jacobo Zagag, y dos tarjetas subes. Claro, lo que se secuestra es todo lo que puede resultar de utilidad para la investigación más profunda. También hojas con calco de tatuaje, y un certificado de nacimiento brasilero a nombre de Viviana Beatriz Zabag. Exactamente, y la justicia que está trabajando con absoluta celeridad. Recordemos que sigue Zabag alojado en la Alcaidía de Cavia. Recordemos también que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están en este momento en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, y bueno, lo que se sabe hasta el momento es que habría actuado solo, pero también es cierto que se habla de la posibilidad de que haya intervenido algún instigador. Bueno, la teoría del cuentapropismo es bastante habitual en la oposición. Con lo cual, yo particularmente no les creo nada. Estos lúmpenes están por todos lados. Ahora, lo que hay que ver es quién efectivamente los ordena y los pone para que realicen y perpetren este tipo de conductas. No crees en la teoría del lobo suelto. No, no creo. No, para nada. Acá no hay ningún lobo suelto, como efectivamente lo ha demostrado la historia argentina. Acá hay un plan opositor destinado a silenciar al liderazgo popular que expresa hoy Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que este tiene tatuado, no sé, el sol negro. Bueno, está todo bien, pero lo que hay que observar es quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los que incitan a este tipo de prácticas. Están a la vista, además. A ver, hasta ayer a la tarde, Artemio, Raúl, seguimos analizando lo sucedido el sábado en horas de la mañana en la casa de la vicepresidenta de la Nación. Vos fíjate lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, este hecho repudiaba y gravísimo de anoche, pero hasta ayer a la tarde seguimos analizando por qué el vallado, la manifestación, el apoyo a la vicepresidenta. Digo, también había mucho análisis político de lo que había sucedido. No terminaba ni empezaba en el vallado, que después se derribó. No empezaba y terminaba ahí la historia, ¿verdad? Yo tuve el domingo también y la reta desplegó un operativo policial descomunal, más de 30 móviles, para, no sé si éramos... No había nadie, además. 50 personas y después quedaron 15 muchachos y muchachas en la casa de Cristina con un operativo descomunal, intimidatorio, y que hace sistema con este tipo de prácticas. Yo no puedo señalar la responsabilidad de nadie, pero es evidente que la actitud violenta por parte de la oposición y el actual intendente de la ciudad estuvo desde el primer momento. Sí, de hecho también habíamos visto una actitud violenta por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires el mismo día que se instaló el vallado, cuando se retira el vallado y Máximo Kirchner intenta llegar hasta el domicilio de la casa de la vicepresidenta, que es su madre, ¿no? Sí, un diputado nacional, no es Máximo, es un diputado nacional que va a ver a su madre, que es la vicepresidenta, y no lo dejan entrar. Yo creo que eso fue un... ¿Y los insultos del policía? Sí, que es una de las que mejor, yo creo que la que mejor sigue el comportamiento policial a nivel nacional, expresa que la policía de la ciudad es la que por lejos tiene la mayor cantidad de ejercicio de violencia y gatillo fácil en toda la geografía nacional, inclusive comparada con la policía bonaerense. Fue una policía diseñada desde Pepín en la UCEP, pasando por la metropolitana de Fino Palacios y Macri, hasta la actual del Intendente Larreta. Efectivamente es una policía politizada, que está al servicio de un proyecto político y actuó en consecuencia. Por eso vimos las escenas grotescas que creíamos que no íbamos a ver nunca más. Yo quisiera agregar algo respecto del amigo Teddy, creo que se llama, ¿no? O le dicen Teddy, nunca me puedo acordar el nombre. Dos cosas, yo tengo algunos amigos en Brasil que trabajan con inteligencia, con información, llamé a dos, uno no me contestó y el otro me contestó. Y lo que me dijo es que ellos lo tienen fichado hace muchísimo tiempo como nazi, nazi. Y me mencionó el tatuaje del sol negro que es el famoso sol de Hendrich, uno de esos nazis famosos. Sí. Y yo no sé si la justicia lo va a hacer, pero a mí me gustaría investigar, porque no encontraron plata, a mí me gustaría investigar las cuentas bancarias del amigo Teddy. Porque yo no creo tampoco en el lobo solitario. Es muy difícil, es muy difícil creer en esa teoría. Creo que algún incentivo directo o indirecto ha habido, no puede ser. No, no lo creo. Creo que hay más atrás por eso, como decía Artemio, lo señalaba muy bien fuera de cámara. Esto tiene muchas aristas. Bueno, esa es una también. A ver, recién estaba repasando un poco las declaraciones ayer de Máximo Kirchner, a una radio, lo compartimos con Verónica en la segunda edición de Noticias. Entre otras declaraciones, dijo Máximo, en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista. Así es. Leo esto y se me dice la piel, como a todos. Lo dijo ayer, por la mañana, en una radio. Reitero, en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista. Lo dijo el diputado Máximo Kirchner. Así es. Y acertó. Y en la intervención anterior dijo, acá tenemos un problema de distribución del ingreso enorme. El 60% del ingreso se lo queda el factor capital contra el 40% de los trabajadores. Asociemos una declaración y otra, y vamos a tener una explicación de por qué estos comportamientos. Y insisto, y en eso también acuerdo con Raúl, la teoría del cuentapropista. Yo creo que la deben abandonar, porque no se las creen nadie. Tenemos una comunicación. Ya estamos en comunicación con la diputada nacional, Miriam Bregman. Miriam, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, tu primera reflexión, tu primer pensamiento. Seguramente anoche habrás visto lo sucedido con la vicepresidenta. Bueno, pasaron algunas horas y queremos tener tu palabra. Bueno, la primer palabra que hay que decir, aunque viendo algunas reacciones esto pueda sonar llamativo, es que repudiamos lo ocurrido. Repudiamos categóricamente lo ocurrido. Es un atentado de características o de métodos de ultraderecha, y hay que decirlo con todas las letras, hay que repudiarlo y hay que pedir el esclarecimiento. Entonces, me parece que lo primero que tengo que decir ante esta situación es eso categóricamente. Miriam, cuando hablás de ultraderecha, digo, hay representaciones parlamentarias también de la ultraderecha en la República Argentina. Digo, en este sentido, ¿a quién se puede identificar? Porque, bueno, lo conversábamos con Artemio López, con Raúl Aragón. Digo, es difícil suponer que se trató de un lobo solitario, de una persona que, bueno, se vio atravesada por los discursos de odio y decidió ir con un revólver a intentar asesinar a la vicepresidenta. Mirá, creo que, más siendo abogada, tengo que ser respetuosa de los datos que se tienen hasta este momento, que la verdad es que son bastante pocos, más allá de las impactantes imágenes y de la simbología nazi de la cual hace ostentación este personaje, ¿no? Creo que eso ante todo, pero que Patricia Bullrich no haya repudiado, que mi ley siga guardando silencio, no pueden ser un dato menor de la realidad política. Yo lo señalo, lo señalé hace unos instantes nada más en mis redes sociales porque creo que es el momento de discutir sobre estos personajes que alientan salidas ultra-reaccionarias para el pueblo trabajador, que solo pueden aplicarse con métodos de este tipo, con métodos fascistas, represivos, y que se los ha naturalizado en el último tiempo y se les da un aire terrible y se juega un poco con esta idea de que corren la agenda política a la derecha. Y yo siempre digo, claro, es más fácil discutir con alguien que te dice que hay que vender un órgano o vender un hijo que discutir con la izquierda que te dice por qué le pagás al Fondo Monetario que hambre al pueblo. Está bien, es mucho más fácil, te lleva a ganar la discusión mucho más rápido, pero se ha ido corriendo la agenda política hacia un lugar donde realmente se hace muy complejo sostener el debate político en esos términos, ¿no? Y tienen horas y horas y horas y horas de instalación mediática. Miriam, mañana va a haber una sesión especial en el Congreso de la Nación. Se estima justamente cuál será la hoja de ruta a seguir, de qué manera se va a estar concretando esta sesión, que tenemos la información que estará comenzada en horas del mediodía a las 12, ¿verdad? Eso es lo que sé hasta ahora. Hace unos minutos estaba llegando la convocatoria. No te puedo decir más porque todavía... No, está bien. ...que justo llamaron ustedes, no llegué a ver absolutamente nada. Pero esa es la información que tenía hasta el momento. Bien, Miriam, te agradecemos muchísimo el contacto con la televisión pública. Vamos a seguir en contacto. Por supuesto. Porque, bueno, es un día muy intenso en lo que tiene que ver con la investigación, pero también todo lo que se mueve alrededor de este escenario tan complejo en nuestro país. Gracias, diputada Miriam Berkman, por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Igualmente, bueno, seguimos dialogando con Artemio López, con Raúl Aragón. A ver, tratamos de encontrar un análisis, una palabra justa para poder describir lo que se está viviendo en la República Argentina, porque esto más allá me da la sensación a mí, corríjame si me equivoco, de lo sucedido ayer. Lo sucedido ayer es el puntapié. ¿Para qué, por ejemplo, Artemio? Bueno, yo insisto en la teoría un poco, Miriam también lo señalaba, de que la falta de reacción, bueno, de algunos líderes importantes de la oposición política muestra claramente que ahí hay una sintonía fina con los, por lo menos, algunas aristas de lo acontecido. Pero vuelvo a insistir, cuando la derecha no puede garantizar su triunfo electoral, utiliza estos métodos para suprimir los liderazgos populares. Lo hizo hace medio siglo, y como para mí no es ninguna derecha moderna, sino que es una derecha atávica, vinculada a los mismos intereses de siempre, por supuesto cambia los actores, cambia el país, pero los comportamientos son los mismos, no tengo ninguna duda de que fue para evitar que la potencia electoral de Cristina se ponga en acto en el 2023. No tengo ninguna duda de que acá la teoría, vuelvo a insistir, del lobo suelto es una paparruchada, y que hay que revisar el comportamiento de muchos de los opositores, de los que teóricamente se disfrazan o se administran como diputados, concejales, porque su comportamiento efectivamente apunta a este tipo de soluciones. Bien.